Música Mira la vida y el tiempo pasar Se nos va enfrente de ti Nunca te olvides que para avanzar La acción solo depende de ti Mira esta hermosa ciudad Todo lo que quieres tú lo encuentras aquí Desde un rico color de cebollados por ahí Tantos lugares, playas, ríos para ti Alza tu voz en esta canción Alza tu voz, queremos unión Tenemos todo para surfar en Ecuador Grita gol a todo pulmón Ya no más De sueños frustrados Ya no más De la vida en tu vida Ya no más De los no se puede Aquí todo es posible Ya no más De tanta indiferencia Ya no más De caer a tu voz Ya no más Aquí si hay talento Apuéstale al Ecuador Mira todo lo que puedes lograr El arte se comparte, no es pa' competir La música y deporte requieren paso Los amigos y familia, puro corazón Mira a dónde puedes llegar Escalar montañas Tienes bebé, pasa amor Disfrutar de un chicharrón Un gran enlazo para ti Tu vocación es importante Es lo que te hace tan feliz Mejor que hagan conciencia Meter ese ese corazón Un país sin violencia Es el que cuna en la nación Todos se comprometan Luchar contra la revolución Costa, Sierra y Oriente Somos un puño Ecuador Ya no más De sueños frustrados Ya no más Relativa en tu vida Ya no más De los no se puede Aquí todo es posible Ya no más De tanta indiferencia Ya no más De caer a tu voz Ya no más Aquí si hay talento Apuéstale al Ecuador ¡Mucho amor!